Bueno, estamos con Marco Lora, uno de los referentes de este Braque. Marco, un partido difícil, un rival difícil, un campo difícil. Y aunque sea sacaron el bonus defensivo, algo es algo, ¿no?, para este eterno viaje a casa. Así es, un viaje duro, ha estado muy duro el partido. Zamboy siempre es complicado y más en su campo. Y vamos conociéndonos poco a poco los nuevos jugadores que se han incorporado al club. Pero bueno, yo creo que vamos por el buen camino. La liga es muy larga, tenemos ahora el fin de semana la Supercopa. Tenemos que ir paso a paso, poco a poco, e ir consiguiendo cosas. La Supercopa es frente a El Salvador, ¿verdad?, o frente a Santa, o frente a Vaco. O sea, es un replay de la final de Copa del Rey del año pasado. Exacto, exacto. Ahí estamos además muy concienciados de que tenemos que ganar. Y yo creo, vamos, tenemos bastante confianza en que lo sacaremos adelante. Digo, viaje largo ahora para reflexionar. ¿Qué es lo primero a repasar del partido de hoy? Bueno, nos llevamos cosas malas y cosas buenas. Las cosas buenas es que estamos uniéndonos cada vez más. Que tiramos para adelante todos juntos, el grupo, y que tenemos muchas ganas. Cosas malas, pues algún error individual, fallos que se convierten en castigos, castigos que se convierten en puntos y eso a final de fin en partidos. Bueno, Marco, te dejamos ir a lucharse y buen viaje lo que queda y muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.